Con mi sienso, explicando mis recuerdos En la cuenta imaginaria de las cosas que he vivido Aprendí que el sexo no es más que los sentimientos Pero que un diamante brilla más que un millón de sonidos Descubrí que las canciones fueron más que los millones Y del brillo de tus ojos aprendí a decirte amo Al casino de tus besos la puse mis ilusiones Pero tengo impotentados mis latidos y tus labios Solo sé que nada me lo siento y que me estoy enamorando más y más Mientras pasa el tiempo se me va acabando el tiempo Y me estoy enamorando y que cada día más El tiempo se acelera mi corazón y cada tiempo lo voy a llegar Y te amo y te amo y te amo y te amo y te sueño y te pienso Que tu amor es un marco y me cruza mi barca Que tu amor es un marco que te detengo Y te amo 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 y te pienso y te sueño Que tu amor es un marco y te amo 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 ¿Qué traes mi sueño? Tengo tres mil millones de personas sin tristezas El olor de tu perfume que llegaba con la brisa Que tuvo que haber descubierto el sabor de la nobleza Que vestiste con tus besos de alegría y de sonrisa Descubrí que quiero darte una casa a las afueras Y poder sembrar los sueños al llegar la primavera Para recoger los productos el amor que está sembrado En mi pecho de sequía que tus ojos me miraron Solo sé que nada tengo sin tu amor Y que me estoy enamorando más y más Que mientras se pasa el tiempo se me va acabando el tempo Y me estoy enamorando y pica la vida Me tienes acelerando el corazón Y cada segundo vuelve más y más A encontrarte con un beso A hacer un viaje sin regreso Porque cuando estoy contigo no se quiere Y te amo y te amo y te amo y te amo Y te pienso y te sueño y te sueño Que tu amor es un marco que te busca mi barca Que tu amor es un marco que te arrependo Y te amo y te amo y te amo y te amo Y te pienso y te sueño Y te amo 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 y en ese lugar de ser un sueño El sueño de amor ¡Acha feo, acha feo! ¡Acha feo! El sueño de amor El sueño de amor De sueño De amor De sueño De amor De amor De amor De amor Gracias Gracias